Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, originario de Guadalajara, Feliz. Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias El Cholo, el hombre de confianza y jefe de sicarios de Nemesio Seguera Cervantes, alias El Mencho, a quien no dudó en traicionar al ver la primera oportunidad. Alias El Cholo, se le conocía por ser leal al cartel de las cuatro letras, pero fue el mismo que le declararía la guerra en 2017, luego de una de las tantas rupturas leves dentro de esta organización criminal, situación que aprovechó para irse a formar su grupo criminal, denominado el cartel Nueva Plaza. ¿Dónde quedó el aprecio que tanto presumías del viajo? Tras la evidente deslealtad, Sánchez Martínez fue acusado de traición y aún más luego del asesinato en Puerto Vallarta de alias El Colombiano, uno de los operadores financieros dentro del cartel del Señor de los Gallos, que murió por el intento del Cholo de tomar control total del negocio de la droga en el estado de Guadalajara. Es así que consultamos con Edgar Guerra, sociólogo e investigador de grupos armados, criminales y políticas de droga, quien nos comenta a detalles cuál fue la relación existente entre estos actores. Este personaje que apodan el Cholo, que se llamaba Carlos Sánchez Martínez, que había sido un integrante de esta organización y que en algún momento, allá por 2017, 2018, tiene una ruptura con el cártel Jalisco Nueva Generación. Una ruptura que hay evidentemente un pretexto, vamos a llamarlo así, el asesinato de otro integrante del cártel, pero que tiene fundamentalmente como motivación detrás, pues el ánimo de tener un propio espacio de poder, ¿no? Este personaje, al dividirse, al salirse del cártel Jalisco Nueva Generación, funda un nuevo cártel. Es así que el Mencho no dudó en sentenciar a muerte a su ex socio y jefe de sicarios, con quien se enfrentó en varios topones, por el control de la zona occidental del país, como Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, territorios que presenciaron la muerte de cientos de personas, siendo la población civil la más afectada. Entonces empieza ahí una disputa por el control territorial, por el control de mercados, por el control de la comercialización de narcóticos y, bueno, pues esto lleva a un periodo de enfrentamientos, ¿no? Se habla ahí entre 2019, etcétera, de enfrentamientos entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel fundado por este personaje que apodan El Cholo. Este video va dirigido a todos aquellos que han sido traicionados, humillados y sometidos por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Yo fui miembro del mismo, pero ¿dónde quedó la lealtad, el honor y la justicia? Dentro de la ola de venganza contra los traidores del grupo del Cholo, está uno de los casos más recordados por los mexicanos, que fue el secuestro y desaparición de los estudiantes de cine, Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, jóvenes que fueron confundidos como integrantes del cártel Nueva Plaza, por lo que fueron ejecutados por el mecho. Además, cabe resaltar que al Cholo también se le conocería por liderar la primera organización en enfrentar al cártel de las cuatro letras, con ayuda y respaldo, del cártel de Sinaloa, enemigos directos del Mencho y quienes habrían financiado y apoyado al nuevo cartel. El 18 de marzo del 2021, las redes sociales fueron azotadas con las declaraciones del Cholo, tras ser capturado por hombres del Mencho. Mi nombre es Carlos Enrique Sánchez Martínez, Alex El Cholo, originario de Guadalajara, Jalisco. Me encuentro en esta situación con ser contra del CJNG. Me encontré en el Distrito Federal con Omar García Járfus, para que me brindara apoyo, ya que ambos somos detrás del CJNG. Así me brindó el apoyo, nada más me ocupaba algo relevante para poder dejarse caer aquí a la ciudad, toda su gente o el apoyo que iba a mandarle. Pero también la violencia tiene otro componente, que es un componente más simbólico, un componente más, como podríamos decirlo, más de retaliación, es decir, de venganza. Recordemos que estos grupos, en el caso que nos ocupa de Cholo, pues eran grupos que estaban en alianzas, entonces eso genera procesos subjetivos, procesos de venganza, de odio, de rencor, de ganas de cobrárselas, como decimos acá en México, que finalmente también se traduce en una enorme violencia, en la necesidad de exponer a esta persona públicamente en su dolor, en su martirio, en su agonía. De igual forma, las declaraciones del Cholo involucran al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Arfuch. Sobre un video en donde un delincuente secuestrado por otros delincuentes refiere comentarios sobre mi persona, reitero que no nos van a distraer mensajes falsos de los criminales. Mi compromiso con la sociedad es firme, combatir hasta las últimas consecuencias a la delincuencia. Asimismo, el video finaliza con la total sumisión del Cholo ante el poder del Señor de los Gallos, y dos días después fue encontrado muerto sobre una banca del Jardín Hidalgo en el municipio de Tratepaque, en el estado de Jalisco, envuelto en bolsas negras y acompañado con dos narcocarteles clavados con cuchillos al cuerpo. Luego de más de 48 horas de dolor a manos del mencho, la autopsia reveló que el cuerpo presenciaba señales de tortura. Huesos fracturados, las faringes de los dedos fueron completamente destruidos, al igual que toda la región toráxica. Además, optaron por arrancarle los ojos y la lengua aún estando con vida, para luego someterlo a descargas eléctricas. Asimismo, fueron encontrados varios impactos de bala en la cabeza. Las trabajadoras que fueron víctimas de un asesino, la fiscalía y el fiscal. Pues mira, desafortunadamente los mercados de drogas son mercados ilícitos, donde no hay ningún mecanismo legal, obviamente, porque son ilícitos, que garantice los acuerdos entre los grupos. Entonces se basan pues no en la confianza, sino en otro mecanismo, que es la capacidad de ejercer violencia. Es decir, yo voy a cumplir mi trato, voy a cumplir mi palabra, porque sé que del otro lado se encuentra un grupo que tiene capacidad para aniquilar, para generar violencia. Eso es, desafortunadamente, el mecanismo que rige las relaciones dentro de los mercados ilícitos de sustancias. Las drogas son eso. ¿Crees que el Cholo en algún momento pudo haber tenido otra posibilidad al enfrentar al Mencho? Haznos saber tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal activando la campana de notificaciones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!